Tenemos todo cerrado, firmado y estamos en posesión de las 5 hectáreas. Cuando ustedes van al Persi, al fondo, al Alto Río Persi, antes de cruzar el puente, lo que queda a la derecha, esas 5 hectáreas que están más o menos ahí a la vista, esas son propiedades del Sindicato de Empleados de Comercio de Esquel. Las estamos pagando, tenemos un proyectito que todo el mundo va a tener que tener paciencia porque va a llevar tiempo, va a llevar dinero y pretendemos hacerlo, pero ya tenemos un lugar cercano a Esquel donde un empleado pueda ir con su familia, con su mujer, con sus hijos, comer un asado, tomarse unos mates y quedarse hasta las 6 de la tarde o venirse antes porque tiene que ir a trabajar y que la familia venga después. Fue un proyecto que teníamos nosotros con Jorge Cabrera, con Nelson en principio, que son los que llevan más años conmigo también y son parte de la comisión, que nos llevó 30 años llegar a ese puerto. Hemos llegado, bueno, ahora vamos a recorrer esta instancia de ponerlo en marcha como queremos.